Y aquí está Sergio y le va a intentar a disparar esos Angry Birds Y ya va a empezar Ah, pero que feo tiro, quedó aquí la bala Y nada Nada Nope, aquí Oh, le di Oh, ya le dio un uno Rebote en la pared Falló Ya acabaron Espera Adiós Mundo cruel